Para mí, celebrar en paz es tener la oportunidad que nos da el fútbol en un país tan diverso, con tantas diferencias, de unirnos alrededor de una sola pasión. Esa es la forma de celebrar en paz, de olvidar todas nuestras diferencias y de juntarnos en los triunfos, en las derrotas y lograr que el país esté, por un momento, unificado alrededor del deporte más bonito del mundo. Gracias por ver el video.